este que ves en las imágenes es el nuevo toyota prius que llegará el año que viene con una estética como ves más moderna así como una mayor eficiencia bajo el capó más de 5 millones de unidades vendidas en resumen el éxito global de este modelo desde que se pusiera a la venta a finales de los años 90 dinámicamente promete mejoras al volante ya que se asienta sobre la plataforma de nga con esquema marc ferson en el eje delantero y doble horquilla en el trasero la marca dice que ha sido revisada para ser más efectiva en curva y en recta para lo cual también ha aumentado la rigidez del conjunto el cambio estético que ha sufrido es evidente mide 4,49 metros de largo 1,78 de ancho y 1,41 de alto con 2,75 metros de distancia entre ejes en líneas generales se mantiene una silueta similar a la de pasadas versiones muy influenciada por la aerodinámica pero abandona en cierta manera sus ángulos tan cerrados para apostar por unas líneas más fluidas y elegantes algo que sinceramente necesitaba si nos fijamos con detenimiento podemos ver un frontal con unos faros led en forma de c así como una parrilla fina y una toma de aire inferior en el lateral destacan las llantas de hasta 19 pulgadas y predominan las superficies limpias con detalles como los tiradores de las puertas traseras en las ventanillas en la zaga nos encontramos con unos pilotos led unidos entre sí los cuales se sitúan sobre una zona en negro de hecho también se puede apreciar otra parte en este color en el paragolpes alrededor de la matrícula con esto todo el exterior se muestra más atractivo que en la anterior generación pero los cambios también están dentro en el habitáculo en el interior del toyota prius vemos un espacio razonable gracias a las dimensiones de este modelo diseñado para cinco ocupantes el prius ahora es más ergonómico los mandos del volante quedan más agrupados en el centro en general es un puesto de conducción sencillo con un volante y un cuadro de instrumentos de 7 pulgadas que recuerdan mucho al del bz 4x además de esto también se puede apreciar una pantalla central de 12,3 pulgadas para el sistema de info entretenimiento pero también hay otros mandos por la parte inferior concretamente destacan los de la climatización separados de la pantalla táctil y nos queda hablar del apartado mecánico donde encontramos dos variantes por un lado está la versión híbrida convencional de 193 caballos mientras que también se ofrece otra híbrida enchufable de 220 caballos esta segunda es la que llegará en principio a españa la cual tendrá el mismo consumo que la de la anterior generación esto quiere decir que el nuevo prius enchufable debería consumir entre 1 y 1,2 litros a los 100 eso sí eso no quiere decir que no haya cambios en esta configuración según la marca el prius híbrido enchufable pasaría ahora de 0 a 100 en 6,7 segundos recuerda que el anterior prius pez tenía 122 caballos y lo hacía en 11,1 y ahora tiene un 50 por ciento más de capacidad para circular en modo eléctrico esto es así por la nueva batería de 13,6 kilovatios hora de capacidad bruta pero también por un techo solar que se podría pedir como opción en esta última configuración la marca asiática calcula que se podrán recorrer hasta 1250 kilómetros más al año gracias a esos paneles solares eso sí lo que no se sabe es cuánto costará esa opción y tampoco se ha desvelado otros detalles del coche entre ellos el del precio de este toyota prius pero más o menos estaría o se podría situar en torno a los 35.000 euros sea como fuere sabemos más detalles antes de su llegada que está prevista para la primavera de 2023 y